Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal como estan? Bienvenidos una vez mas a tu canal de noticias Magister Comunica Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones Para que estes informado en tiempo real Deja tu poderosa opinión para que te hagas tendencia en Youtube También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video María Corina Machado, no creo que pueda haber una negociación exitosa antes de las primarias La candidata de 20 Venezuela a la primaria María Corina Machado Consideró que las sanciones son una herramienta de negociación Muy importante frente al régimen de Nicolás Maduro Pero consideró que la oposición primero debe legitimar su liderazgo En la elección del 22 de octubre Para poder tener éxito en una mesa de diálogo Creo que juegan un papel muy importante Muy importante, muy importante, sin duda, son una herramienta de negociación Y son consecuencia del comportamiento del régimen Y esto es algo que se debe afirmar Estos individuos han cometido todo tipo de crímenes horrendos Y los siguen cometiendo hoy mientras hablamos Entonces, la razón por la que se implementaron estas sanciones No ha mejorado en el país Así lo afirmó Machado durante un foro organizado Por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales La líder liberal afirmó que se necesitan las sanciones en una mesa de negociación Pero advirtió que para que una negociación funcione Debe haber un liderazgo legitimado primero en primarias ¿En la mesa de negociación? Una amenaza creíble para el régimen Como dije antes, el régimen no tiene incentivos para nada Y no han hecho nada, no han dado nada Han recibido muchas cosas en estas 15 iniciativas de diálogo anteriores Pero no han dado nada Entonces, sé que 5 meses, que es el tiempo que tenemos de aquí a las primarias Puede parecer mucho tiempo para muchos Pero no creo que haya posibilidad de una negociación exitosa Antes de que logremos tener ese liderazgo Así lo sostuvo la dama de hierro La dama con los ovarios bien puestos María Corina Machado Atención, atención, noticia de infarto Diosdado Cabello defendió a los chavistas violentos Que agredieron a Enrique Capriles El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello Defendió a los chavistas violentos Que atacaron al candidato de Primero Justicia, Enrique Capriles Durante un recorrido por Valencia, Estado Carabobo Cabello intentó justificar la agresión Al asegurar que fue provocada por el equipo de Capriles Que llevó militantes externos a la comunidad de la parroquia Rafael Urdaneta Para supuestamente victimizarse y utilizarlo como propaganda ¿Qué esperas tú, Capriles? Que yo condene a los míos y me ponga al lado tuyo ¿Eso es lo que tú esperas? Pues eso yo no lo voy a hacer nunca Estoy con los míos, así no tengan la razón Siempre estaré junto al pueblo Llegan a una comunidad tranquila, pacífica Una comunidad de paz Con dos autobuses llenos de gente Que no son de esa comunidad Que no son de esa comunidad Pueblo, dos autobuses, se bajan unos tipos Y tú al que está en la acera Comienzas a empujarlo, a quitarlo Porque viene el príncipe Y el pueblo se siente agredido Pero ellos lo hacen a propósito Para que el pueblo reaccione Para que el pueblo responda Y después salir con la propaganda Y ahora echarme la culpa mía Bueno, bueno Echarme a mí la culpa ¿Tenés una canción que dice? Echarme a mí la culpa De lo que pasa Echarme a mí la culpa de lo que pasa Pero no se la eches al pueblo Me parece perfecto Echarme a mí la culpa Pero deja tranquilo a nuestro pueblo Ese pueblo no merece Que ustedes no estén señalando de nada Y después hablan que fueron pagados Que fueron, ¿cómo se llama? Malvivientes Sicarios Casi que los acusaron de fascistas Ese pueblo es tranquilo Ese pueblo no mandaba que más gente Atención Noticia importante Habilitada la página Para el registro de venezolanos En el exterior La Comisión Nacional de Primaria Habilitó la página Para que los venezolanos Que se encuentran en el exterior Puedan actualizar sus datos Y así participar En la elección del candidato De la oposición Prevista para el 22 de octubre De 2023 La página web La estás viendo en pantalla También te la voy a dejar En el primer comentario De este video Al respecto El integrante De la Comisión Nacional De Primaria Y de la Comisión De Apoyo Al Voto En el Exterior Ismael Pérez Vigil Explicó Que el procedimiento De registro Es bastante sencillo Y permitirá A los venezolanos Que ya están En el registro Actualizar sus datos Pérez Vigil Destacó además Que tanto El procedimiento De actualización De datos Como el voto Presencial En el exterior Del próximo 22 de octubre Serán 100% Organizados Por la Comisión Nacional de Primaria Y los venezolanos En el exterior Sin participación De ninguna institución U organismo Del estado Venezolano Noticia De último momento La Cava Negó estar involucrado En la agresión Contra Capriles Y lo calificó De fantasma El gobernador Del estado Carabobo Rafael La Cava Intentó Desmarcarse De la agresión Sufrida Por el candidato Presidencial De Primero Justicia Enrique Capriles La semana pasada En Valencia El mandatario Regional Aseguró Que Capriles Es un político Rechazado Desprestigiado Olvidado Por el pueblo Venezolano Y lo acusó De intentar Montar un show Y generar Una victimización Para ver Si se levanta Rechazado Rechazado Desprestigiado Olvidado De parte Del pueblo Venezolano Que vino A Carabobo Íngrimo Y solo Para intentar Montar un show Como en efecto Lo montó Acusarme A mí De que lo había Mandado Lo va a agredir Y generar Con esto Una victimización Para ver Si se levanta En medio De ese Desprestigiado Ecosistema De la oposición Que tiene Como finalidad Imagino El tema De las primarias Lo rechazaron Como rechazan A la gente Producto De su Incoherencia En el transitar De la política Y su falta De valentía En el tiempo Eso no es culpa Mía Que yo no tengo Necesidad De ese tipo De cosas Y mucho menos Tengo necesidad Con este Fantasma Y esta especie De holograma Andante Que repito El país Lo desechó La propia oposición Lo desechó Se viene aquí A montar Este Este show Con Estos cuatro Personajes Que son Una sarna Por cierto Que lo representan A él En el estado Carabobo Y que estoy Seguro Que Buscaron Hacer Lo que hicieron Para que De manera Inmediata Este personaje De manera Irresponsable Saliera A culpar Al gobernador Del estado De manera Inmediata Mire mi pana Yo no tengo Necesidad De hacerle Esto A nadie Porque no soy Así Y mucho menos A ti Que representas A la nada A la nada De hecho Noticia Imperdible Fiscal De la CPI Karim Khan Visitará Venezuela Por segunda Vez El fiscal De la Corte Penal Internacional CPI Karim Khan Anunció Que visitará Venezuela Por segunda Vez Tras finalizar Este miércoles 7 de junio Pasado Su visita Oficial A Colombia Karim Khan Confirmó Su viaje A territorio Venezolano Durante Su intervención En una reunión Organizada Por la Cancillería Colombiana Desde el Régimen De Nicolás Maduro No se ha Comunicado Acerca De la visita Del jefe De la CPI En noviembre De 2021 Karim Khan Visitó Por primera Vez A Venezuela Y firmó Un memorándum De cooperación Con el Régimen De Nicolás Maduro En el cual Acordaron Abrir Una oficina De la CPI En Caracas Algo Que no Se ha Concretado Hasta Ahora Y usted Que opina Nosotros Somos Magister Comunica Seguimos Informándote En tiempo Real Y totalmente Gratis Nos vemos En el Próximo Video Muchas Gracias Por la Sintonía Total Se les Quiere Un abrazo Ayúdanos A romper La censura De este Canal Compartiendo Este Video Contamos Con tu Gran Apoyo Recuerda Mi Gente No Cuesta Nada Todos Hacer Viral Esta Noticia